Queridas amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa en el podcast de Contra Cultura. Como siempre, les saludo, les doy las gracias por su sintonía, por ayudarnos además a compartir los videos y por la gente que nos apoya para poder continuar este trabajo con todos los links que aparecen en la descripción de los videos. Bueno, hoy día he preparado un programa que tiene que ver con desmitificar algunas cosas que andan circulando por ahí, cosas que también se están ridiculizando y que tienen un sustrato en la realidad, tienen un sustrato en la historia. Hay una historia que contar al respecto para aclarar las dudas, salir de esa liviandad y recordando siempre que la risa abunda en la boca de los idiotas en general. Mucha gente se burla hoy día de cosas que son completamente reales y que tienen un sustento histórico y lo hacen por desconocimiento, lo hacen por ignorancia, por flojera también, por comodidad. De eso y mucho más vamos a hablar hoy día. Vamos a desmitificar muchas cosas que tienen que ver con esta frase, el nuevo orden mundial. Así que tenemos un nutrido episodio el día de hoy para aquellos que quieran entender esto en más profundidad y que quieran conocer los hechos tal como son y completamente documentados, que es algo que nos especializamos aquí en el podcast de Contra Cultura. Quédense atentos, después de este pequeño corte comercial ya volvemos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el programa el día de hoy. Vamos a ir directamente al grano. Recordemos la frase, lo que está en juego es más que un país pequeño. Esto lo dijo el presidente de Estados Unidos. Dijo, es una gran idea, un nuevo orden mundial. Esta frase, nuevo orden mundial, se acuñó mucho antes de su famosa declaración presidencial. De hecho, abarca generaciones apareciendo además en la literatura del internacionalismo, incluso antes del primer vuelo de los hermanos Wright. Sin embargo, el significado se ha mantenido constante y así es una gran idea. Pero sigamos avanzando un poco para entender esto. ¿Quién fue el que dijo esto? Fue el día 11 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo al Congreso de Estados Unidos que serviría junto con los árabes, europeos, asiáticos y africanos en defensa de los principios del sueño de un nuevo orden mundial. Fue la crisis también del Golfo Pérsico de 1990 y George H. W. Bush estaba en la oficina Oval. Fue el 16 de enero de 1991, el día antes de que comenzara la operación Tormenta del Desierto, que ubicó contextualmente todo este compromiso militar dentro del marco de las Naciones Unidas. Dijo lo siguiente. Tenemos ante nosotros la oportunidad de forjar para nosotros y para las generaciones futuras un nuevo orden mundial. Un mundo donde el imperio de la ley, no la ley de la selva, gobierna la conducta de las naciones. Cuando tengamos éxito y lo tendremos, tendremos la oportunidad de lograr este nuevo orden mundial. Un orden en el que las Naciones Unidas creíbles puedan utilizar su papel de mantenimiento de la paz para cumplir la promesa y la visión de los fundadores de la ONU. Cierro comillas. Trece días después dijo lo siguiente. Lo que está en juego es más que un país pequeño. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde diversas naciones se unen en una causa común para lograr las aspiraciones universales de la humanidad, paz y seguridad, libertad y estado de derecho. Este es un mundo digno de nuestra lucha y digno del futuro de nuestros hijos. Cierro comillas. Muchos estadounidenses estaban perplejos en ese tiempo por esta frase repetida, nuevo orden mundial. Algunos comentaristas atribuyeron, por ejemplo, erróneamente a Bush el haberla utilizado primero. Ciertamente lo dijo a menudo, pero otros también la habían usado mucho, mucho antes. El presidente Reagan, por ejemplo, lo hizo en el año 1982, señalando que todos los países deben luchar juntos motivados por la firme determinación de construir un nuevo orden mundial que garantice la justicia política, la justicia económica y la justicia social. Fue en el año 1977 que el presidente Carter dijo que la creación de este nuevo orden mundial exige iniciativas audaces y soluciones globales. El presidente, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt, lo empleó en forma negativa, describiendo las aspiraciones globales de Adolf Hitler como su nuevo orden mundial. Durante más de un siglo antes de la presidencia, por ejemplo, de Bush, visionarios sociales y políticos, diplomáticos y jefes de Estado han pronunciado esas palabras. Y casi siempre significaba lo mismo, un nuevo paradigma en las relaciones internacionales con un cambio además correspondiente en la civilización. Una reestructuración global expresada en algún ideal de homogeneización e interdependencia. Sin embargo, esto no significa que todos los que desean un nuevo orden mundial sigan el mismo patrón, metodología o filosofía. Se puede matizar cómo se llega y qué conlleva. Sin embargo, sigue siendo, entre comillas, una gran idea. Y es una vieja idea. Pero escarbemos un poco de la historia y en el pasado. Fue en el siglo XVII que el obispo Moravo, Johann Amos Comenius, sostenía que todos los hombres eran ciudadanos del mundo y que debían reunirse en una sola comunidad según el derecho internacional. Fue William Penn que pidió una dieta europea en el año 1693, en la que las naciones unirían recursos militares contra cualquier Estado que se negara a someterse. En 1796, Karl Hofheim recomendó que una asamblea de gobernantes europeos se reuniera en una ciudad central y neutral y formara así un congreso perpetuo de las naciones. Thomas Paine abogó por una asociación de neutrales, algo así como una agrupación de países que utiliza su fuerza naval combinada para sancionar a los agresores con barcos de la asociación navegando bajo una bandera de colores del arco iris. El senador estadounidense Charles Sumner abogó por un congreso de las naciones con un tribunal superior. Esto fue en el año 1849. Todos anhelaban un nuevo orden mundial, aunque la frase no formaba parte de su léxico aún. Este deseo de un nuevo orden mundial se asocia normalmente con la reestructuración política y económica. Esta correlación es precisa, pero también prevé una reordenación más amplia. En la década de 1870, el fundador de la fe Baha'i Baha'u'llah habló favorablemente de un nuevo orden mundial que se avecinaba. John Farabee, un líder Baha'i respetado del siglo pasado, desarrolló lo que esto implica. Un ejecutivo mundial, respaldado por una fuerza internacional, un parlamento mundial y un tribunal global. Un sistema uniforme y universal de moneda, seguridad colectiva, un lenguaje universal y un sistema mundial de intercomunicación, abarcando así todo el planeta, libre de obstáculos y restricciones nacionales. La ciencia y la fe se fusionarían. Las religiones se armonizarían, Oriente y Occidente se unirían. Una gran paz prevalecería en la Tierra. Se describió una ciudad gerencial. Una metrópolis mundial actuará como el centro neurálgico de una civilización mundial, el foco hacia el cual emergerán las fuerzas unificadoras de la vida y desde la cual irradiarán sus influencias energizantes. La comunidad internacional Baha'i, que delibera con la ONU sobre las agencias de gobernanza global, comprende la conexión entre el orden mundial y la aceptación social de unidad. Veamos un ejemplo. Sentar las bases para la civilización global requiere la creación de leyes e instituciones que sean universales, tanto en el carácter como en autoridad. El efecto solo puede comenzar cuando el concepto de la unidad de la humanidad haya sido adoptado de todo corazón por aquellos en cuyas manos descansa la responsabilidad de la toma de decisiones y cuando los principios relacionados se propaguen tanto a través de los sistemas educativos como de los medios de comunicación de masas. Cierro comillas. Hay también, dentro de todo esto, una fe ciega en la haya. El encanto de este orden mundial ha emocionado tanto a luminarias como a pragmáticos con su promesa de salvación administrativa. En el año 1889 se estableció el primer modelo organizativo, la Unión Interparlamentaria, o lo que se conoció como la UIP, que reúne a parlamentarios de diferentes naciones. Pero ¿cuál era el objetivo? Era simplemente el arbitraje internacional como medio para garantizar el orden. Pero sigamos avanzando. En la primera, por ejemplo, Conferencia de la Paz de la Haya en 1899, los gobiernos nacionales, embelesados por las perspectivas de un nuevo siglo, establecieron la Corte Permanente de Arbitraje. La confianza se disparó a medida que el derecho internacional estaba en la agenda. La paz vendría a través de las decisiones judiciales, dando nacimiento a la visión de la UIP. Intensamente alegre por lo que sucedió en la Haya, Andrew Carnegie, un creyente en la evolución dirigida de la sociedad, se convirtió en un proselitista para esta nueva fe en el orden mundial. Al mismo tiempo, sabía que la Corte de Arbitraje no podía ser independiente, requeriría una estructura política más amplia y el compromiso de la sociedad civil. Al pronunciar un discurso en la Universidad de St. Andrew en 1905, propuso una Liga de la Paz y alentó hacia los estudiantes y a todas las universidades, iglesias y profesionales a unirse a esta obra santa. El camino seguro hacia la paz vendría a través del arbitraje internacional, respaldado por una liga que aislaría a las naciones ofensivas y si fuera necesario usaría la fuerza colectiva para mantener la disciplina. Los líderes sociales y culturales, enamorados de esta fe recién descubierta en el destino humano cooperativo, tendrían que actuar como profetas y santos, señalando el camino a seguir por otros y proporcionando legitimidad moral para su aceptación más amplia. Los hombres progresistas del Viejo y el Nuevo Mundo apoyarían directamente y activamente el movimiento directo por la unidad política del mundo, escribió Raymond Bridgman en el año 1905. Bridgman, miembro de la American Peace Society, había solicitado a los legisladores una organización mundial. El suyo era un optimismo embriagador en una vasta coalescencia, prediciendo una utopía tan grandiosa que sobrepasaría toda la historia. Abro comillas. Primero y más grande, se realizaría la autoconciencia política de la humanidad hasta ahora nunca alcanzada. El mundo unificado e inteligente llegaría por primera vez en la historia de la humanidad a la grandeza de su existencia como uno y sentiría la emoción de la unidad inteligente cuando dijo por primera vez yo de sí mismo. Cuando se haya alcanzado la raza unida, conociendo sus poderes ilimitados, mirando sobre la tierra y reconociendo su dirección en medio de todas las fuerzas de la naturaleza y el hombre, sintiendo su fuerza y dándose cuenta de su oportunidad ilimitada, dirá lo haré, y así entonces se llevaría a cabo la revolución más grandiosa de la historia de la humanidad. El mundo se habría encontrado a sí mismo, habría tomado conciencia de sí mismo, se habría dado cuenta de su verdadera supremacía y habría discernido su oportunidad. Sería de ahora en adelante y para siempre un nuevo ser. Cierro comillas. Pero sigamos avanzando. Menos arrogante, pero aún políticamente ostentoso, fue la defensa del federalísimo mundial de Theodore Roosevelt durante su conferencia Nobel en el año 1910. Su deseo también era la Liga de la Paz, construida sobre el modelo del federalismo estadounidense y el proceso de la Haya. Roosevelt terminó su conferencia diciendo, abro comillas, el gobernante o estadista que debiera lograr tal combinación se habría ganado su lugar en la historia para siempre y su título a la gratitud de toda la humanidad, dijo Roosevelt. Durante este mismo periodo, la Cámara de Representantes, además de Estados Unidos, consideró algo muy importante, una resolución para combinar las armadas del mundo. El congresista Richard Barthold notificó a sus colegas. El trabajo de la Organización Mundial o de la Federación Mundial se inició auspiciosamente con la creación del Tribunal de la Haya y no proponemos que se detenga allí, pero debemos insistir en que las condiciones modernas que impresionan a todos con la absoluta interdependencia de las naciones exigen imperativamente su terminación. Y en la Haya, Carnegie erigió su magnífico Palacio de la Paz, un Templo de la Paz, con la firme creencia de una gran y gloriosa hermandad universal de las naciones. La Paz en la Tierra llegaría por fin. Pero veamos qué ha pasado más hacia adelante, si avanzamos un poco en la historia. Cuando la Gran Guerra arrasó Europa, esto fue a partir del año 1914, la Primera Guerra Mundial, los hombres con mentalidad internacional reconocieron una oportunidad dentro de esta crisis. Una catástrofe de esta magnitud requirió una reestructuración de posguerra de proporciones globales. Fue, por ejemplo, la figura de Nicholas Murray Butler, entonces presidente de la Universidad de Colombia, y la persona más responsable de convencer a Andrew Carnegie de que estableciera su Fundación para la Paz Internacional, expresó su apoyo a un nuevo orden en respuesta al conflicto mundial. En declaraciones, por ejemplo, en New York Times en 1914 sobre el tema de los Estados Unidos de Europa, Butler anunció, llegará el momento en que cada nación depositará en una federación mundial una parte de su soberanía para el bien general. Cuando esto suceda, será posible establecer un ejecutivo internacional y una policía internacional, ambos diseñados con el propósito especial de hacer cumplir las decisiones de la Corte Internacional. Cierro comillas. Aproximadamente un año después, Butler pronunció un discurso ante la Unión League de Filadelfia, destacando un nuevo orden mundial previsto. Recordemos además que en Filadelfia existen los primeros publicaciones, creo que fue en el año 42, sobre este tema del nuevo orden mundial en Estados Unidos. Pero veamos lo que dijo Butler en este discurso de la Liga de la Unión de Filadelfia, donde destacó este nuevo orden mundial previsto. Dijo, el orden del viejo mundo cambió cuando estalló esta tormenta de guerra. El viejo orden internacional desapareció tan repentinamente, tan inesperadamente y tan completamente como si hubiera sido aniquilado por una gigante inundación, por una gran tempestad o por una erupción volcánica. El viejo orden mundial murió con la puesta del sol de ese día y un nuevo orden mundial está naciendo mientras hablo. Butler además tenía acceso personal a reyes, presidentes, primeros ministros. Comprendió así la enormidad del cambio impuesto a todos por las circunstancias de la guerra. Dijo además es esencialmente una guerra por un mundo nuevo, escribió el ciudadano diplomático. Es una guerra además por un nuevo mundo internacional. Teddy Roosevelt, por ejemplo, pontificó sobre este tema. Recomendó que las naciones civilizadas eficientes, aquellas que son eficientes tanto en la guerra como en la paz, se unan en una liga mundial por la paz de la justicia. Lo que propongo, explicó, es una utopía funcional y realizable. En el Century Club de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, a un pequeño grupo de hombres eminentes que solían cenar juntos, se les ocurrió una gran idea, una liga para imponer la paz mundial. Con el tiempo, esta cofraternidad se convirtió en un comité dirigido por el expresidente de los Estados Unidos, William Taft, miembro además del grupo de la escena original. Nació así la Liga para el Impulso de la Paz, lo que se denominó la LEP, una organización mundial que tendría, que tendrá la labor de prevenir la guerra obligando así a sus miembros a intentar primero un arreglo pacífico. Básicamente, esta liga se centraría en el arbitraje como una forma de resolver disputas entre naciones. Sin embargo, si la mediación judicial no lograra una resolución, la liga reuniría a sus miembros para que participaran en medidas colectivas, en particular boicots y bloqueos económicos. Si es necesario, además, esta liga podría emplear una acción militar conjunta contra un país que no cumpla. Editores prominentes, abogados y jueces, rectores de universidades y otras personas además influyentes se unieron en torno a toda esta causa. John B. Clark, profesor de la Universidad de Colombia, profesor en Economía Política y miembro ejecutivo, además de la League to Enforce Peace, afirmó que el mundo exige una liga de algún tipo para preservar la paz y por primera vez gran parte del mundo espera obtener eso, dijo. Pero avancemos un poco en esta historia. Fue en el año 1916 que el presidente Woodrow Wilson no se comprometió directamente con este plan del LEP, sino que declaró un credo una gran consumación cuando la coerción no se invocará al servicio de la ambición política o a la hostilidad egoísta, como dijo él, sino al servicio de un orden común, una justicia común y además una paz común. Wilson finalmente eligió un camino diferente de internacionalismo, como todos conocemos, y el enfoque más orgánico además del parlamentarismo. Pero ¿quién más está aquí? Otras figuras muy muy importantes y que van dando forma a toda esta historia fue Frederick Lynch, el ministro de Evangelio Social, que formó parte de este grupo de escena en el Century Club y una figura dentro del Carnegie Church Peace Union. Trabajó para acercar al clero a la idea del nuevo orden mundial como un alto deber cristiano. Debido a que estuvo íntimamente involucrado con el Consejo Federal de Iglesias, el FCC, Lynch fue eficaz en elevar la estatura del FCC como una voz progresista para la autoridad federal mundial, tomando así señales de pragmatismo cristiano y el positivismo, la fuerza divina de Spinoza y la teología liberal. El movimiento además del Evangelio Social buscó una evolución que estaba dirigida hacia el mejoramiento colectivo, un proceso de salvación que condujera a un reino de Dios humanizado en la tierra. Esto desenfocó finalmente en que Lynch en el año 1916 escribió un libro que se llamaba The Challenge, El Desafío, The Church and the New World Order. Recomendó que los cristianos se unan y formen un pacto o una liga de naciones o algún tipo de naciones unidas del mundo. En este libro, El Desafío, la Iglesia y el Nuevo Orden Mundial, escrito en el año 1916 por Lynch. Otro, por ejemplo, destacado clérigo, ministro bautista estadounidense y activista del Evangelio Social, Samuel St. Batten, también presionó por una nueva civilización. Al igual que Lynch, Batten colocó esta gran idea dentro de un llamado cristiano. Consideró lo que dijo en su libro de 1919, The New World Order, el nuevo orden mundial. Analicemos ahora las palabras de Batten. Dijo, si ha de haber un nuevo mundo, primero debe venir a través de un nuevo espíritu de las naciones. Debe crearse una mente y una conciencia internacionales. Los hombres deben aprender a pensar en la humanidad como una familia y tener un patriotismo mundial. Deben mantener sus mentes libres de celos y egoísmo y basar su política y práctica en principios verdaderos y cristianos. Deben ser rápidos para resentir la injusticia de una nación como de un individuo. La humanidad debe convertirse en un ideal para que pueda convertirse en una actualidad. El patriotismo mundial debe ser una fe, una caballerosidad, antes de que pueda ser una organización. La paz internacional debe convertirse en una aspiración, una religión, antes de que se convierta en una realidad. Debe haber alguna organización internacional que haga que las nuevas ideas sean efectivas y asegure la justicia mundial. Además de todo esto, los ministros del evangelio social creían de alguna manera que la bondad intrínseca de la humanidad podría desbloquearse democráticamente nación por nación. La hermandad del hombre se realizaría y se potenciaría a través del internacionalismo justo. El cielo en la tierra se manifestaría cuando la humanidad abrace la liberación política, porque el defecto fundamental está en la sociedad misma. Por lo tanto, Batten pidió una liga de naciones libres, una federación del mundo. El templo político del hombre, un parlamento global, un tribunal internacional y una fuerza policial mundial marcaría el comienzo de todo este reino. Bueno, ahí lo tienen. Esta fantástica entrega por Carl Teichrip, donde pueden encontrar más información sobre él en la página web forcingchange.org. Pueden encontrarla justamente ahí y ver otros artículos de este actor, de este autor que ha investigado esto en profundidad y se condice además con otras investigaciones que hemos hecho justamente aquí en el canal, donde a través de ir revisando todas estas ideas, todas estas palabras, todos estos conceptos, vamos viendo que mucho de lo que acuñaron hace muchísimo tiempo atrás, más de un siglo atrás, hoy día se está cumpliendo. Por ejemplo, este deseo de hacer de la tierra un lugar sin países como tal, donde se beneficiaría todo el mundo de este internacionalismo, justo como le llaman, donde podría desbloquearse, como dicen ellos mismos, las naciones como tales y entregarse a un concepto de patriotismo universal. Si se dan cuenta, muchos de los términos que se usan hoy en día en las universidades, en la calle, vienen de estas ideas y no han nacido de manera espontánea porque la gente sea tremendamente brillante y esté pensando realmente en una paz mundial. Vemos que se repiten una y otra vez los mismos conceptos y es el lenguaje finalmente de la élite el que ha calado las mentes de las personas de manera profunda y se ha quedado ahí para construir esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Y hay que ser muy claro aquí, nadie está en contra de estos grandes deseos de paz, de fraternidad universal y todo lo que eso significa, pero sabemos que en el fondo es un engaño para la dominación mundial y que solamente se van a beneficiar unos pocos y el resto de las personas simplemente pretenden ser esclavizadas por este modelo, donde no hay un interés real por el lugar de la tierra donde vives tú, que pueda tener soluciones elegidas por sus propios líderes, sino que todo se está tratando de llevar a una policía mundial, a una religión mundial, a la justicia mundial, a través de estas organizaciones internacionales que hacen de puentes justamente y de máquina para poder conseguir todos estos objetivos. Todo este régimen planetario de este nuevo orden mundial que tantos conspiradores globalistas han anunciado no será una república de ninguna manera, una monarquía o una democracia. No será ni comunista ni capitalista. En cambio, según el fenomenal libro de Patrick Wood sobre el tema, será una tecnocracia, un sistema que elimina la libertad individual bajo el pretexto del ambientalismo y la eficiencia económica, como dice en su artículo Alex Newman, dominado y gobernado además por tecnócratas elitistas. En resumen, esto va a ser como lo estamos viendo ahora, si sigue avanzando, una dictadura científica. La máquina para esta monstruosidad se está poniendo en marcha incluso ahora. Incluso en Estados Unidos el control tecnocrático se está fortaleciendo, pero la lucha no ha terminado y la resistencia no es inútil, dice Wood. Una cita que se ha utilizado a lo largo de este libro de Wood ofrece de alguna manera una imagen reveladora de lo que está sucediendo y lo que se avecina para que pongan atención en todo lo que tiene que ver con la construcción de este orden mundial tecnocrático por parte de la élite. Parecerá una gran confusión y un auge zumbido, pero una carrera final en torno a la soberanía nacional erosionando la pieza por pieza logrará mucho más que el asalto frontal a la antigua. ¿Quién explicó esto? Bueno, fue el pez gordo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Gardner, en un número del año 1974 de Foreign Affairs. Este portavoz insignia, además, del Council for Foreign Relations, tituló este artículo El duro camino hacia el orden mundial. A lo largo de este libro que le estaba describiendo del señor Wood, él clasifica metódicamente la apariencia de confusión en auge y zumbido creada por Gardner y sus camaradas globalistas en un intento por subvertir la libertad y el Estado-nación. Y aunque el tema en sí es confuso, sin duda un plan deliberado de los traficantes del orden mundial para poder ocultar su agenda a la gente común, Wood atraviesa así la confusión para revelar un plan detallado y peligroso para esclavizar a la humanidad que ha estado en movimiento durante generaciones, por lo menos como hemos visto con algunos datos concretos. Es importante entender que la tecnocracia en sí misma viene a aclarar mucho sobre la naturaleza de todo lo que se avecina. De hecho, Wood, quizás el único entre los líderes del movimiento por la libertad, ha identificado un componente crucial de la agenda globalista que casi universalmente se pasa por alto. La naturaleza precisa del sistema económico y político global emergente conocido como tecnocracia. Si quieren saber más de esto, les recomiendo el último episodio de Contra Cultura News que habla justamente de este tema. Lo pueden encontrar ahí en la lista de reproducción. Es importante entender además que este autor, Wood, también está especialmente calificado para escribir este libro y para hablar de estos temas. Se encuentra, por ejemplo, entre los principales expertos mundiales en la Comisión Trilateral. Escribió un libro explosivo también que se llamaba Trilaterals over Washington con el difunto erudito Anthony Sutton. Sin duda, uno de los mejores e importantes historiadores de Estados Unidos. Y el conocimiento previo además de Wood en estas áreas contribuye enormemente a su comprensión de la élite global y su agenda. Gardner, el defensor de un final en torno al autogobierno, fue uno de los trilaterales originales. Al principio de este libro, Wood se basa en su amplio conocimiento sobre la Comisión Trilateral para preparar el escenario. Fundada por David Rockefeller y Signeb Brzezinski en el año 1973, la Camarilla del Estado Profundo se dedicó totalmente a crear lo que describió como un nuevo orden económico internacional. Para entender cómo sería esa orden, Wood se basa en las admisiones de los propios hombres, en sus propios testimonios. De hecho, el propio Brzezinski expuso gran parte de la visión en su libro de 1970, que se llamaba Between Two Ages, America's Role in the Technocratic Era. Todos estos lacayos del establishment que vemos ahora, que trabajan además para marcar el comienzo de este nuevo sistema de gobierno, apenas se molestan en no ocultar su agenda por más tiempo. El doctor Paracana, miembro además del Consejo de Relaciones Exteriores, escribió un libro en el año 2015 en el que describía el plan para hacerlo realidad. Se tituló Tecnocracia en Estados Unidos. El plan radical exige abolir el Senado de los Estados Unidos, reemplazar la presidencia por un comité ejecutivo y permitir que la Corte Suprema de Estados Unidos modernice la Constitución de Estados Unidos para hacer posible el gobierno tecnocrático de estos expertos totalitarios. Si quieren saber más, todas estas ideas no son nuevas. Y Wood ha descubierto mucho antes de escribir este libro, el más reciente, que el término tecnocracia saltó a la fama por primera vez a principios de la década de 1930. Volvemos así a mencionar al señor Nicholas Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, ya un bastión de comunistas, colectivistas, totalitarios y locos de todas las variedades en aquel entonces, que anunció que la institución apoyaba una nueva forma de organización económica, año 1932. Con el público ya perdiendo la confianza en los economistas y políticos, el nuevo sistema sería guiado y controlado por científicos e ingenieros. El nombre de este sistema propuesto era tecnocracia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Después de todo este escándalo que se relató de alguna manera en el libro, todo este esfuerzo fracasó, pero los tecnócratas no se rindieron. De hecho, crearon una revista llamada The Technocrat. Y en el año 1938, esta publicación definía el sistema así. La tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social, la operación científica de todo el mecanismo social para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población. Según el plan, la propiedad privada, el dinero y los precios a los que se llegaba a través de los esfuerzos del mercado de oferta y demanda, darían paso a un nuevo sistema en el que la energía y los recursos se convertirían en las unidades contables claves de toda la economía. Los individuos se convertirían en nada más que engranajes de la máquina. Eso que está descrito ahí en la revista Technocrat en el año 1938, está pasando tal cual. Esta operación científica de todo este mecanismo social para producir y distribuir estos bienes y servicios a toda la población y las reglas para poder entrar en este juego o quienes van a quedar aparte. El tema de la propiedad privada, el manejo del dinero a través de estas monedas virtuales, prácticamente el control de los bancos, el control de los precios a los que se llegaba a través de todas estas fuerzas de mercado, de oferta y demanda. Bueno, todo eso es lo que estamos viendo, la regulación del mercado de manera brutal, diciendo incluso quién es esencial, quién no es esencial, quién puede participar y quién no puede participar en la economía. Obviamente todo este sistema es completamente incompatible con la libertad individual, la civilización judeocristiana, por ejemplo occidental y el libre albedrío. Sin embargo, como Wood documenta meticulosamente, es el mismo sistema que se está impulsando en las Naciones Unidas, los gobiernos de todo el mundo y sus legiones de idiotas útiles, financiados con los impuestos obviamente de los contribuyentes, bajo el disfraz de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para salvar el medio ambiente, reducir la desigualdad, innumerables personas ingenuas han sido engañadas por este movimiento. De hecho, la sostenibilidad del pretexto subyacente detrás de los acuerdos internacionales conocidos como la Agenda 21 de la ONU y la Agenda 2030 de la ONU es básicamente una tecnocracia recalentada, como muestra este libro. En la Agenda 2030, por ejemplo, de la ONU, que fue adoptada por Obama y todos los demás gobiernos en el año 2015, la ONU se compromete a proteger el planeta a través del consumo y la producción sostenible, y mediante además lo que ellos denominan como gestión sostenible de sus recursos naturales. El documento continúa explicando que esto debe incluir un control sostenible de cada centímetro de la superficie del planeta. Por lo tanto, como dice Wood, el costo inicial de esta utopía prometida por la ONU es nada menos que entregar el control de todos los recursos naturales a la ONU. Wood luego muestra además que la Agenda 2030 se remonta directamente al globalista John Podesta, miembro de la Comisión Trilateral, por supuesto, y un operativo crucial con los Obama y los Clinton. La cada vez más desacreditada, además, hipótesis del calentamiento global antropocéntrico creado por el hombre está sirviendo como una importante justificación para todo esto y el avance de esta ideología. Los principales líderes, además de la ONU, han sido notablemente francos al respecto. La entonces jefa, recordemos algunas palabras de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cristina Figueres, por ejemplo, dejó salir el gasto de la bolsa en el año 2015. Esta, dijo, es probablemente la tarea más difícil que nos hemos encomendado, que es transformar intencionalmente el modelo del desarrollo económico para la primera vez en la historia de la humanidad. Declaró y agregó que el objetivo era cambiar el modelo económico que reina desde hace al menos 150 años. Esto fue el año 2015 y lo estamos viendo ahora a través, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, del grupo de Davos, etcétera. Todo ese tipo de cosas que entiende solamente la gente que, por supuesto, lo ha estudiado y ve detrás de las cortinas qué es lo lo que está pasando. Porque además hay que tener en cuenta que hay otro componente que es importante de la marcha hacia esta tecnocracia y que es la infame asociación público-privada, porque eso significa el control absolutamente total. Total. Esta fusión fascista de poder gubernamental y corporativo se ha vuelto omnipresente en todo el mundo los últimos años, y no es casualidad. Por un lado, por ejemplo, ayuda a quitar el control de la gente, porque los políticos y burócratas ceden sus derechos y responsabilidades a los principales intereses corporativos. Pero por otro lado, permite a los gigantes corporativos extraer grandes ganancias de los contribuyentes por la fuerza, incluso mientras hacen cosas que los consumidores nunca financiarían voluntariamente, como los despifarros de los trenes de alta velocidad u otras cosas por el estilo. También ha sido fundamental aquí para erosionar el autogobierno de lo que se denomina la proliferación de gobiernos regionales y consejos de gobiernos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, toda esta tendencia se puede observar en todo el país, ya que hay varios gobiernos de ciudades y condados que transfieren sus poderes y responsabilidades a organismos regionales, sobre los cuales los votantes no tienen ningún control. Una vez que la gente esté privada de sus derechos y se pierde la responsabilidad ante los votantes, la introducción de estos esquemas sorpresa, totalitarios y tecnocráticos es mucho más fácil de salirse con la suya. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno federal ha estado armando inconstitucionalmente los fondos de los contribuyentes para alentar cada vez más estos arreglos inconstitucionales que se burlan de la forma republicana de gobierno garantizada constitucionalmente. Los regímenes regionales supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea, también son cruciales. Uno de los capítulos más interesantes de tecnocracia trata sobre la fintech o tecnología financiera. Como parte de hacer que la humanidad sea sostenible. Una de las pocas voces destacadas han explicado que se requeriría un nuevo sistema financiero, un sistema en el que el capital privado puede ser redistribuido para financiar los objetivos de los tecnócratas y su orden mundial. Basándose todo esto en grandes cantidades además de documentación e incluso declaraciones públicas de defensores, Wood argumenta que de alguna forma la criptomoneda digital desempeñaría un papel de liderazgo en el orden mundial tecnocrático. Los bancos centrales del mundo junto con el banco de pagos internacionales ya están conspirando justamente para esto. ¿De qué se trata finalmente? Todo apunta hacia una sociedad sin efectivo. Es una parte clave del plan para poder controlar a las personas. En cuanto por ejemplo a cómo se verá esta dictadura tecnocrática venidera si los conspiradores logran imponerla a la humanidad, Wood presenta un caso muy convincente de que China es en realidad el modelo y ejemplo líder en la actualidad. Incluso ahora dice Wood los académicos reconocen que China continental ha pasado del comunismo y el marxismo a la tecnocracia a pesar de las trampas externas restantes. Es así como el modelo entre comillas chino se está difundiendo por todo el mundo con la ayuda clave de los globalistas occidentales, la ONU y otras fuerzas poderosas. Lo que mucha gente no entiende aquí es la dimensión que tiene esto y hacia dónde pretenden llevar toda esta historia. Porque uno de los elementos cruciales de la tecnocracia que ahora mismo está siendo pionero China de esto es el sistema de crédito social. Como informó la revista The New American hace años quedó claro por primera vez lo que estaba sucediendo. La dictadura de asesinatos en masa está creando un sistema en el que cada persona china es clasificada por el gobierno. La puntuación se basa en todo desde solvencia, obediencia, hasta puntos de vista religiosos, opiniones políticas, individuales e incluso asociaciones con otras personas. Cuestionar al gobierno o incluso conocer a alguien que lo cuestiona resulta en una puntuación reducida. Mientras tanto el puntaje de una persona determina políticamente todo. Si puede pedir dinero prestado, volar en avión, obtener una educación, salir del país y mucho, mucho, mucho más. En resumen, el régimen de Beijing que está adoptando prácticamente todo el mundo occidental hoy está desarrollando quizás el sistema de control más orwelliano jamás ideado por el hombre. Una vez que esté en pleno funcionamiento permitirá así que la dictadura controle a sus súbditos sin ni siquiera tener que recurrir a torturas, terror, cárceles y ejecuciones muy a menudo. Y quizás aún más aterrador es el hecho de que, como Wood muestra en el libro, ya se están diseñando y probando esquemas similares en Estados Unidos y otros países que involucran vigilancia gubernamental dentro de las ciudades inteligentes. El Big Data, capturando además, que está capturado por las compañías de medios sociales de la Big Tech y mucho más. Con el tiempo, se pretende que el sistema tecnocrático de crédito social tenga un alcance global, por supuesto. Y los grandes esfuerzos de China y los globalistas están justamente direccionados a que esto se haga lo antes posible. Todo esto relacionado a la identificación digital, por supuesto universal, que la venden como un derecho. El tema de los pasaportes de la salud, que también lo están vendiendo como un derecho y un gran beneficio. Todo es un beneficio. Hay que saber un poco de marketing también para poder entender cómo están vendiendo esto y el engaño que hay por detrás. Cómo venden el producto, cómo le ponen un envoltorio, cómo le hacen una imagen y cómo le ponen un nombre que sea atractivo y que sea todo lo contrario a lo que realmente es. Por eso siempre esto está disfrazado con esas palabras buenas. Beneficio, salud, libertad, pasaportes de la libertad incluso. Así que también hay aquí un componente espiritual que mucha gente cada día está tomando más en cuenta y que no se puede pasar por alto. Wood hace alusión a esto en un título, en un capítulo perdón, de este libro que se llama Adorando la creación. Y él hace un excelente trabajo al exponer el panorama general. En resumen, la tecnocracia subsume al cientifismo como una religión donde los tecnócratas representan el sacerdocio que adora al dios de la ciencia y la tecnología. Esto ya pasó en la revolución francesa, de alguna manera, en una forma más primitiva, pero se llegó a lo mismo, a través del terror. Wood además advierte, porque tiene un amplio conocimiento de la Biblia y la tecnología que se aplica además magistralmente a esta sección de tecnocracia. Y él cita el Salmo 106, 36, para señalar que servir a los ídolos sólo terminará siendo una trampa para los involucrados en esta peligrosa idolatría, como dice Wood en este artículo de newamerican.com. Después de explicar todo este problema, el libro de Wood además hace un muy buen trabajo el brindar a las personas orientación de cómo resistir y por qué es tan importante, llamando a la resistencia al mal y a los malhechores un imperativo moral. Llamando a esta resistencia al mal y a los malhechores un imperativo moral. Y está instando a los lectores a comenzar por involucrarse a nivel local, en las comunidades locales. Para empezar, citando el arte de la guerra de Sun Tzu, Wood pide a los lectores que se aseguren de que conocen a su enemigo y además a sí mismos. Y con su impresionante conocimiento de la tecnología, también ofrece una amplia gama de ideas sobre cómo evitar la vigilancia del Big Tech, por ejemplo, y otros instrumentos de la tecnocracia, mientras trabaja para exponerla y oponerse a ella. Una de las partes más importantes y que se ha comentado muchísimo es una manera de oponerse, es evitar servicios de las grandes compañías globalistas que están promoviendo todo esto. Elegir muy bien a quién le dejamos nuestro trabajo y nuestro dinero es fundamental para no seguir engordando todo esto. Finalmente son empresas y las empresas necesitan vender sus productos y sus servicios. Bueno, finalmente no me queda más que recordarles a la gente que pueden encontrar este libro de Wood, del autor, que hoy día se considera una lectura esencial para todos los luchadores por la libertad, especialmente para aquellos que buscan tener una comprensión mucho más completa de estos diseños totalitarios, de los planes totalitarios que avanzan en todo el mundo a una velocidad vertiginosa sin que la gente prácticamente se dé ni cuenta y estando la gente sumergida en otro tipo de problemas mundanos, viendo cómo lo van a lograr llegar, por ejemplo, a fin de mes y cómo van a zafarse a lo mejor de los controles totalitarios que están imponiendo los gobiernos en todas partes. Mientras detrás de las bambalinas, y eso vamos a hablar en un programa muy interesante, donde vamos a tener invitada a la abogada chilena Natalia Rabanales, vamos a ver justamente qué es lo que están haciendo detrás de esto, cómo avanzan estas agendas en cada uno de los diferentes países. qué es lo que no le están diciendo a la gente y eso que no le están diciendo a la gente y que están legislando hoy en día es lo que puede cambiar nuestra vida por completo y nos puede despojar de todas nuestras libertades. Así que quiero este genial artículo de Alex Newman, donde me basé para mostrarle algunas de las cosas, se llama Revisión de la Tecnocracia, el duro camino hacia el orden mundial. Y el libro este de Patrick Wood se llama Igual que este artículo, Revisión de la Tecnocracia, el duro camino hacia el orden mundial. Así que se los recomiendo, este Patrick Wood, que se está transformando en todo un referente para poder comprender estos diseños de los globalistas. Es muy importante que puedan entender esta información que es mucho más fina, si ustedes se dan cuenta, hay que tener la paciencia, la tolerancia y las ganas además de aprender para ver mucho más allá de lo aparente, lo que está simplemente debajo de la superficie. La complejidad del momento que atravesamos hoy día se basa en gran parte en que aquí había una preparación durante más de un siglo de esto y un sueño que se remonta quizás mucho más allá. En el tiempo y el espacio. Y la gente debe ser capaz de involucrarse en esto, entender lo que está pasando a nivel de sus comunidades, a nivel pequeño. La defensa de las comunidades es vital en este momento para que este tipo de agendas no penetren y que la gente además esté informada, hacer charlas en las comunidades. Mucha gente pregunta, bueno, qué es lo que se puede hacer? Y muchos especialistas recomiendan justamente lo mismo. Gente que tenga el expertise, que haya estudiado este tipo de cosas. El tema de las charlas en las comunidades, que es algo que se está haciendo mucho en diferentes partes del mundo. Para mostrarle a la gente esto que está oculto y que ocultan además bajo el término ya conocido, usado por la inteligencia para poder ocultar conspiraciones reales, que se llama teorías de conspiración. Y le dan este tinte conspiranoico, cosas que son perfectamente reales y que pueden ser documentadas sin ningún problema. Los invito a compartir el programa del día de hoy. A apoyarnos también, porque hay muy poca gente que le están llegando las notificaciones y esto ya es algo reiterativo. Así que los invito a ayudarnos a compartir los videos. Los canales en general se fijarán, están todos estancados. Y eso, para eso necesitamos su apoyo para poder compartir. Quiero agradecer especialmente a alguna gente que se ha sumado a Patreon el día de hoy y que hace posible este programa. Rosemary, muchísimas gracias por sumarte a Patreon. Bienvenida. JoeJFN, muchísimas gracias por sumarte a Patreon. Christine Loupi. Loupi. Christine... Cristian. Cristian, perdón. Cristian Loupi. Muchísimas gracias por sumarte a Patreon. Carlos Alfonso Vara, bienvenido. Sandra, Marcelo también que se viene integrando. Rosario Cerrudo, muchísimas gracias por sumarte a Patreon. Rosario, poder apoyar este trabajo. También a Luis Sánchez, muchísimas gracias. No puedo dejar de mencionar a la gente que nos apoya en Flow y que son geniales. Así que les quiero agradecer también a mucha gente que nos ha apoyado en Flow. Por ejemplo, a Claudia Parrines. Muchísimas gracias, Claudia, por tu ayuda, por estar aquí. Nos sabe lo importante que es para nosotros. También tenemos a Vale Zambrano. Muchísimas gracias, Vale, por apoyarnos. Toda esta gente es la gente que hace posible todo este trabajo, poder mejorar nuestra capacidad técnica, invertir más tiempo también en lo que tiene que ver con investigación. Y para eso también agradezco a Erka González, que también nos ha apoyado por Flow. Muchísimas gracias, Erka. Muchísimas gracias, Patricia Cáceres. Gente que hace parte de la familia de Contra Cultura. Además de todos ustedes que justamente comentan, nos ayudan a compartir. Y que también nos apoyan como Zabala Carmen 80. Muchísimas gracias, Carmen. Eres realmente genial. Muchísimas gracias por tu apoyo. Isa Cris Carp. Muchísimas gracias también. Y Tigrón 72. Mucha gente que... Les conf. Les conf. Muchísimas gracias también por tu apoyo. Y finalmente, antes de irme, porque me gusta mencionar a toda esta gente que confía en este programa, agradecer a Marta Godoy, que nos apoya a través de la plataforma Buy Me A Coffee. A José Ramón Nieto. Muchísimas gracias, José Ramón. A Claudia Gallegos. Muchísimas gracias, Claudia. Elvia Rimer. Genial, Elvia. Muchísimas gracias, Elvia. Muchísimas gracias. Felipe Oyarzún. Zahara López. Zahara López. Rod. Que es lo más importante para mantenerse realmente independientes. Bueno, quiero invitarlos a www.contracultura.tv. Si no lo conocen, es un lugar donde van a poder encontrar los videos también sin comerciales. Y es una muy buena alternativa para la gente que no le gusta ver los comerciales o que quiere escuchar el programa de corrido sin ningún tipo de interrupciones. Así que además hay otro material que se publica exclusivamente en esa plataforma. Algunas noticias que nos van a encontrar aquí están publicadas en programas especiales justamente en www.contracultura.tv y entrevistas especiales también como la que vamos a tener la otra semana con la abogada chilena Natalia Rabanales, que es un imperdible. Así que quédense muy atentos para ese programa en www.contracultura.tv. Va a estar abierto para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda ver porque ese es el objetivo de poder tener esta plataforma que es libre de censura y vamos a poder hablar como en los viejos tiempos, con total normalidad y sin ningún tipo de miedo. Hay que sacarse el miedo de encima. Es la única manera. Si nos quieren asustados, bueno, tenemos que sacarnos el miedo de encima para no ser manipulados. Nos vemos en un próximo programa aquí en el podcast de Contra Cultura. Ha sido un placer estar con ustedes hoy día. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima.